¿Qué pasa el clima por estos días? ¿Mucho frío? Eh, bueno, ahorita estamos un poquitico más caliente, estamos a 17 grados centígrados para transmitirlo a la temperatura colombiana. Ajá, bueno, está bien. Claro que sí. Bueno, el final es 18, sí, sí, 18. Bueno, vos estuviste muy pendiente, me imagino, de este concurso, pero contanos, ¿qué tal viste ahí como la creatividad y la innovación de la gente en cuanto a las frases que pedimos ahí en el concurso? No, muy buenas, pues, te digo la verdad que para mí fue muy difícil escoger el ganador porque demasiados mensajes, muchos mensajes bonitos, mensajes familiares, mensajes conmovedores, pero pues hubo un mensaje que prevaleció porque fue lo que quedó acorde con lo que nosotros queríamos, que es lo que se trata el tema de nadie como tú, y pues, esta persona fue la ganadora. Ya vamos a decir en dos minuticos quién es el ganador o ganadora, tú ya nos vas a anunciar su nombre, pero antes cuéntanos, pues nos gustaría saber justamente tú, para ti, quién es así, que no se puede comparar con nadie, tú como si estuvieras participando también con la cámara, ¿no? Sí, 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 eso, díganos, ¿quién es esa persona? Nadie como tú. Si, si estamos, si nos vamos pues, por el amor, pues, digo mi pareja, ¿no? Si nos vamos ya a lo familiar de mi madre, lo más especial del mundo, que mucha gente escribió sobre sus padres, su madre, mejor dicho, mi mamá. Yo tambien era su tu mi mamá Yo tambien era su tu mi mamá Bueno Vionteno, es de momento entonces de que quitemos por favor La expectativa La expectativa, tanta dana que tenemos aca tantos nervios Y la gente se entere quien fue el ganador A ver, mira la camara de acá Bueno, Dayana Agredo Dayana Agredo Aplausos Dayana, pero nos gustaría que nos leyeras la clase de Dayana Bueno, tendrías que leer toda la dedicatoria de ella Claro, se puede, la tienes ahi Si, la tengo aqui Perfecto, vamos a leer para saber porque gano Listo, super bien, bueno dice Hola, yo le di con alguien como tu a mi novio Rodrigo Porque antes de que fuéramos novios fuimos amigos dos años Y en ese tiempo me di cuenta de que quería que el fuera mi pareja Y ahora esta conmigo El es mas que mi novio, mi amigo, es la persona con la que puedo llorar Irme, gritar y contarle cosas que nadie a mi familia sabe Por el que me puedo expresar de muchas maneras Por el que he descubierto que el novio no es solo para besos Y ya no es la persona que me escucha Sino que es la persona que me entiende Me acompaña en las buenas y en las malas Por el que discuto problemas El que me cuida, cuido Por el que puedo salir y conocer cosas nuevas Una persona sencillamente especial Nadie es como el porque despues de muchos desamores en mi vida El me hizo ver que no todos son iguales Que siempre hay que seguir adelante Esta mujer esta tragada Tragadisima Dar nando oportunidades en la vida Y el es una de esas Y que en esta oportunidad que me dio la vida No la dejare ir por nada Estoy enamorada de el No hay nadie como el Y el es el unico para mi Me mata todo de el Con su forma de ser, como me trata Soy algo mas que su novia, su amiga, compañera Y el tambien para mi No, la verdad estoy enamorada de mi novio No, no le va a regalar la cámara a Rodrigo Delana, que es la ganadora De los enamorados Ya con ese fragmento larguisimo que nos leíste Pues de la frase Que nos mando esto de Dayana Ya nos damos cuenta porque fue la ganadora de esta cámara Que la tengo aqui en mis manos Dayana tu eres la feliz ganadora Y pues te lo acaba de decirte en el melodio Así es, como es el apellido Teno? Dayana Agredo Que obviamente todas la tendremos aqui Dayana, gracias a ti se lleva esta cámara Y esperamos contarte A ver si nos traes novio Y para que nos cuenten Estoy aqui en los tragados que están en vivo Y cuenten y bueno la cámara es para que la usen Y graben sus grandes momentos Sus momentos de amor Bacanos, que la pasen bien Pero, gracias a todos Muchas gracias por participar Gracias a todos por el apoyo Me gustaría invitarlos a que Sigan solicitando el video por login Que soliciten mis canciones Por las mejores emisoras de Cali Las emisoras favoritas de las personas Y que gracias por el apoyo a todos Y espero estar ya muy pronto en Cali Y vamos en mayo Entonces lo esperamos Ya en este mes estarás visitando nuestra ciudad Un abrazo para los gigantescos Y pues ya que estamos hablando de las personas Importantes de nuestras vidas Pues presentarles tu video Si claro que si En vigente para todos ustedes Para mi es un placer presentarles Mi video Nadie como tu Ya lo saben mi gente Un abrazo para todos Espero estar muy pronto allá Senor Menodico Gracias Un abrazo para ti Chao Gracias